Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y complicada la situación que se vive en este momento en la Comuna 13, donde desde horas de la tarde fueron cerrados varios locales, el transporte fue suspendido también por orden de algunas personas que se hacen pasar por integrantes de la banda Los Urabeños, amenaza que se extendió entonces hasta Medellín y que la Secretaría de Gobierno ya dispuesto a un operativo de seguridad con el fin de garantizar la seguridad de los habitantes. Más de 500 uniformados hacen presencia a esta hora en la zona. No sé si son retaliaciones por lo que pasó en Urabá, pero la verdad que sí, pues, se siente uno mal, mal, porque mire todo el comercio, todo se paraliza, la gente tiene miedo, no sabemos qué ir a pasar. El operativo va a continuar, vamos a tener firmeza sobre las ejecuciones que se desarrollen en ese sentido frente a poder definir los sectores más críticos para que la policía haga una intervención y le genere la sensación de seguridad a las personas para que puedan asistir mañana temprano a sus trabajos y los transportadores puedan desarrollar sus labores sin ninguna novedad. Frente a la situación de orden público que se vive entonces en la Comuna 13, el general Yesid Vázquez, comandante de la Policía Metropolitana, también se refirió a la situación. El análisis, yo creo que la gente buena como usted y como yo, no debemos de darle tregua o veracidad a hechos o a fábulas que se vienen creando aquí por algunas personas. Aquí lo importante es que está sincronizado un trabajo de la fuerza pública. Lo que debemos de darle credibilidad a la gente es que estos delincuentes se han solidarizado con la muerte de un terrorista. Según el secretario de Gobierno de Medellín, Mauricio Faciolince, más de 20 personas han sido capturadas hasta el momento, ocho de ellas menores, quienes se encargaban de decirle a las personas que cerraran los locales comerciales y al transporte de que suspendiera. Por ahora, esto es la información. Soy Manuel Gallego para Noticias Telemedellín. Aquí te ves. Gracias. Gracias. Gracias.